Apicultores, importante, el tema de las estaciones y el clima en su zona donde vayan a poner sus abejas. Se debe tener en cuenta en qué épocas hay floración, qué tipo de floración. Dependiendo de las estaciones se realiza un debido manejo a las abejas. En esta época, ejemplo nosotros estamos en invierno, el invierno acá son fuertes lluvias. ¿Qué pasa con eso? El néctar de las flores por el agua, las gotas del agua, hace que el néctar caiga y sea más difícil para las abejas encontrar el alimento. Entonces, por eso en épocas de lluvias nosotros suplementamos con alimentación las abejas antes de que llegue el periodo de floración. Entonces, importante para ustedes tener un calendario floral para así saber y tener en cuenta qué tipos de flores podemos tener en cuenta para determinada época. ¿Listo, apicultores? Entonces, esto es muy importante ya que si ustedes colocan sus abejas en épocas de invierno sin alimentación, pues nuestra colmena no va a crecer como nosotros queremos. ¿Sí? Entonces, muy atentos a estos tips de recomendaciones para en la época de invierno o en las épocas donde ustedes vayan a colocar sus abejas. ¿Listo, apicultores? ¡Gracias!